buenas a todas sean bienvenidos un día más a su canal de youtube y en este este con un vídeo súper corto y es la nueva actualización de instagram vale para aceptar o y cancelar solicitudes de amistad entramos en la aplicación de instagram y como veis nos sale la opción de confirmar la opción de eliminar y antes no saldría el tic bota para confirmar y la x para eliminar esto lo ha cambiado de instagram en su nueva actualización es decir eso ha sido todo por el proyecto de un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo chau amigos y